Muy buenos días, saludos al taller de hamacas, bienvenidos una vez más a su canal, bienvenidos una vez más a su taller es un gusto y es un placer que estén acompañándome nuevamente el día de hoy el día de hoy vamos a ver un tejido diferente me gustaría mostrárselo si se puede acercar para que vean vamos a ver el tejido de gusanos, ahí está el gusanito dibujado ahí se dibuja este tejido también se hace con la técnica de arroz por eso lo hicimos inmediatamente de la peineta en arroz continuando con eso vamos a hacer el de gusanos entonces les voy a mostrar cómo se hace, es algo muy sencillo pero si se fijan es muy muy bonito entonces vamos a lo que sigue para hacer el tejido de gusanos te decía se utiliza la técnica de arroz por lo tanto tengo mi aguja naranja y mi aguja morada también tengo mi guía naranja y mi guía morada se hace este, es como una especie de peineta o de petatillo si el otro es peineta en arroz esta sería petatillo en arroz porque lo que vamos a hacer es que vamos a tejer dos vueltas de arroz es decir una vuelta normal si, de morado, guía y aguja morada y luego una vuelta normal de guía y aguja naranja si te esta gustando nuestro video recuerda que puedes premiarnos con un corazón en el super gracias que esta aquí abajo y el segundo paso es hacer, para que haga curva hay que hacerlo invertido se vuelve a repetir lo mismo, volvemos a tejer una vuelta con guía morada y una vuelta con aguja morada así, y otra vuelta de naranja, aguja y guía naranja igual invertidas dos normales y dos invertidas, le hago así porque caminamos hacia atrás, son dos normales una naranja y una morada y dos de regreso, dos invertidas, una morada y una naranja normal, como te dijerías arroz, solo que cada dos vueltas vas cambiando de dirección pues para verlo, para que no quede nada más en que te lo conté, te lo voy a revisar la última vuelta que tenemos es el tejido de naranja, entonces aquí corresponde el morado